Se abre la sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, señorías, someto a su consideración la inclusión, la modificación del orden del día para incluir en el mismo la designación de miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. Se propone votación por asentimiento. Gracias, señorías. Primer punto del orden del día, elección del vicepresidente primero de la Cámara. Esta presidencia da cuenta de la propuesta que, de conformidad con el artículo 50 del reglamento de la Cámara, ha sido efectuada por el Grupo Parlamentario Popular a favor de don Agustín Navarrete Montoya, como candidato para el cargo de vicepresidente primero de la Cámara, vacante por la renuncia de su anterior titular, don Alberto Barri López. Previamente, el señor Navarrete Montoya ha renunciado a su cargo de vicepresidente segundo de la Cámara. Se va a proceder a la votación con arreglo de las siguientes normas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre del candidato propuesto o dejará la misma en blanco, que se depositará a continuación en la urna colocada al efecto. Por la secretaria primera, se va a proceder al llamamiento de los diputados.